En relación a las múltiples quejas y denuncias por deudas que actualmente mantiene el Estado con algunos de sus proveedores y que según estimaciones de la Cámara de la Construcción, llegan a los 1.500 millones de pesos, el gobernador César Duarte negó que se trate de una cantidad tan elevada. Además, señaló que la viabilidad para realizar estos pagos está detenida por el actual proceso de bursatilización y dijo se estima liberar los recursos y saldar deudas al cierre de su administración. No es cierto que se deba a esa cantidad, no llega de ninguna manera a ese monto. La misma Cámara ha reconocido que no es ese monto. Ustedes saben que el proceso financiero ha dependido de la bursatilización. Naturalmente que todos los compromisos del gobierno están presupuestados, están proyectados desde el año pasado. En la historia, enlace 103.7 Marie-La Pl Kane Enlace 94.7